buenas tardes verdad toda mi gente gracias a dios verdad que estoy aquí en estados unidos y le doy las gracias verdad a todas las personas que me ayudaron allá en honduras y también verdad los que me ayudaron en aquí durante estuve en mexico y también verdad una persona que no le voy a nunca me dejó aguantar hambre siempre mandaba dinerito 100 dólares 50 dólares bueno iba pasando pero si ella durante estuve me mandó como 1500 dólares durante estuve en mexico me apoyó bastante y le agradezco verdad y gracias a dios ya con esa persona que está en washington ya que estoy aquí ya gracias a dios verdad y gracias a todos verdad todos los que me ayudaron en mexico también a lolo verdad también y también a la jimmy barahona que la pase bien jimmy barahona cuídense mucho saludos